¿Qué pasa? No sé, no sé, de pronto se ha puesto así, yo creo que se va a desmayar, ¿eh? Doctor, solo pido un poco de tiempo. Los dos soy estupendo. Pero no quiero que me hago bien. Yo he pensado que si alguien tiene que conocer a esta joya cuanto antes, no son los Azcárate, sino nuestra familia, hijo. Los Bernal. Se está muriendo, hermano. Te enteras se está muriendo. ¿Anibarla? No me haga pena, por favor. Ella no lo sabe y no lo tiene que saber. Está en su derecho, ¿vale? Irte a Madrid a trabajar con Iturbide. Yo creo que es el sueño de cualquier cocinero, porque es el mejor, ¿no? Sí, sí que lo es. En cualquier otro momento estaría a dos altos de alegría. No me parecía trigo limpio, no me fía a Badella. El que no es trigo limpio eres tú, sin vergüenza. Mira, tío, no te pasa. ¡No me pasa! ¡Que estás fuera de mi casa! ¡No te va a echar, tío! Te queda poco, Tercá. Te queda poco tiempo. Gracias. Me compartiría de amor, te diría perdón. Ya he metido con ausencia, he metido con palabra. Solo me queda decirte que... Me compartiría... Me compartiría... Te has ido muy rápido esta mañana, ¿no? Tenía cosas que hacer. Pero al menos me podrías haber esperado para desayunar, vamos, digo yo. Sí, pero es que me he acordado de repente que... Que venía un proveedor a primera hora y... Y nada, salía escopetado. ¿Qué proveedor? Uno, no, no lo conoces. Ya. ¿Y con qué dinero se supone que ibas a pagar a ese proveedor? Pues con lo que tengo en... En... En tu cartera. Martín, a ver... ¿De qué tienes miedo? Yo de... De nada. Ya. Pues... No sé, anoche llegaste muy tarde y esta mañana, en cuanto has visto que me empezaba a mover, ha salido deprisa de la cama. No es verdad, ya te lo he dicho, tenía prisa. ¿Y no será que me estás huyendo, eh? Que me estás evitando porque no quieres hablar conmigo de algo. ¿De qué? Pues de lo que pasó ayer en el hospital, Martín. Y de que has dejado solo y tirado a tu hermano Pablo para decirle la verdad a Mariana. ¿Se lo ha dicho? Sí, se lo ha dicho. ¿Y tu obligación era estar allí con él? Yo no hago algo para esas cosas. A Pablo se le da mejor. Pero bueno, ¿y eso qué más da? Martín, para estas cosas sois los dos igual de responsables. Lo sé, lo sé, no hace falta que me las repitas. ¿Cómo está Mariana? Bueno, pues si quieres saberlo, ves a visitarla y te enteras. Ahora no puedo. Vale, ahora no puedes. ¿Y cuándo vas a poder? Pues cuando pueda. Mira, Martín, yo no puedo obligarte a hacer algo que no quieres. Pero desde luego que lo que no puedes seguir haciendo es mirar para otro lado cuando sabes perfectamente que Mariana se está muriendo. Ella te necesita. Y tu hermano también. Que sí, que voy a ir, ¿eh? ¿Cuándo vas a ir? Hasta tarde. ¿Te lo prometes? Sí. Vale. Hasta luego. No. Hasta luego. No. 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 Buenos días. Qué bien huele. ¿Te has preparado el desayuno? Son las tostadas y la mantequilla que ha hecho Alberto. Qué rico. Y ahí te he puesto el café. ¿Te ayudo? No, ya lo voy a hacer yo sola. Vale. A ver cómo lo haces. Ya verás. Aquí, ¿no? Muy bien. Te voy tallando las tostadas. Vale, gracias. Monse, he derramado un poquillo de café. ¿Me trae una servilleta, por favor? Las tienes ahí al lado del aparador. Espera, que te ayudo. No, no hace falta. Ya las cojo yo. ¿Seguro? ¿Puedes? Sí, sí. Ya me la apaño yo, de verdad. ¡Ay! ¡Otra vez! ¿Sofía? ¿Estás bien? Pero mal, otra vez me he tropezado. Es que va muy rápido. Te digo que vayas más despacio. Venga. ¿Qué duele? No sé qué me ha pasado, que he contado mal otra vez los pasos. Ay, Sofía. Siéntate. Ay. ¿Qué más? ¿Estás bien? Sí. Bueno, me he dado aquí un poquillo en la pierna, pero no tiene importancia. Es que, no sé, me he levantado por la servilleta y he debido contar otra vez más los pasos. Si es que le digo que ayer va cuidado, no hace nada y al final pasa lo que tiene que pasar. Es que no tenía que pasar nada y menos en el salón, que ella lo tiene todo bajo control. Mientras no se toque su punto de referencia. Bueno, que no le ha tocado nadie. No, sí lo han tocado, Sofía. Bueno, tienes que tener más cuidado. Pero si yo no he hecho nada. Bueno, lo habrás hecho sin darte cuenta, pero lo has hecho. Esto no tiene que volver a ocurrir. Sabes, no le ha pasado nada, pero en otra ocasión podría hacerse daño. ¿Dónde te has dado? En la pierna. A ver, déjame ver. Bueno, que ya está, que no ha pasado nada, Alberto. Que también, este tiene un carácter. Anda, tráeme algo de comer, que tengo hambre. Me voy a por las tostadas que se queman. ¿Te duele mucho? No, no, no pasa nada. De verdad que no pasa nada. Uy, 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 ¿dónde vas tú con esa cara? Va a cambiarme. Pero si vas con tiempo de sobra, anda, no corras. Ya, pero no quiero que me vean por aquí. Pues si lo dices por la señora Bernal, que sepas que ha pedido la cuenta, ha pagado y se ha ido. Uy, menos mal. Y además que traería la misma prisa que tú. ¿Qué? ¿Le has hecho la maleta? ¿Por qué dices eso? Hombre, es fácil. Porque la señora Bernal estaba entusiasmada y mientras le hemos preparado la cuenta, nos lo ha contado todo con pelos y señales. Nos ha dicho que se volvía a su casa para organizarle la bienvenida a la novia de su hijo. No. ¿Tú novia sigue con esa idea? Te digo, pues no te estoy diciendo que no paraba de rajar, que si no veas tú la novia que se ha echado su hijo, que si ya era hora, que si ni más ni menos que la princesa Yasmina. Vamos. Esto se olía más de lo que yo pensaba, María. Bueno, y ya te digo de qué forma. Bueno, por lo menos la has caído en gracia a la señora, ¿no? Yo no, cariño. La princesa Yasmina. Bueno, mira, quien tú quieras, pero lo que se va a pasar varios días en casa de los Bernal, bájase tú, rodeada de lujo y de estentación. Uy, pues te ha cambiado el puesto ahora mismo, vamos. Uy, más quisiera yo, hija. ¿Qué pasa? ¿Que tú no quieres ir? No, María, ¿no te das cuenta de que si voy me van a pillar fijo? Ya, pero eso te lo has buscado tú, porque yo ya te dije que hacerte pasar por la princesa Yasmina no te iba a traer nada bueno. ¿Y qué quieres que haga? Pues yo qué sé, Isabel, pues rompe con tu novio. No puedo hacerle eso a Gonzalo, hombre. ¿Qué? Le prometí que haría el parité para que se pudiera librar de su madre. Bueno, pues entonces yo es que no sé de qué te quejas. Pues mira, pensando en lo bien, yo creo que tú me podrías ayudar. ¿Yo? Sí, tú podrías entrar en el ordenador y cambiar los turnos. Pero bueno, ¿y qué ibas a arreglar con eso? Pues que así vería a Gonzalo que no lo puedo acompañar y tendría que inventarse algo para decírselo a su madre. Anda, Marina, tú harías eso por mí. ¿Y para qué están las amigas? Anda, quédate y lo hacemos ahora mismo, ¿vale? Vale. Ahí. Pero vamos que ya te aviso que te va a tener que tragar todos los turnos de los próximos cuatro días, ¿eh? Mira por dónde lo voy a hacer encantada. Con alguno se va a alegrar y todo. Bueno. Esto ya está. Le doy a imprimir. Aquí está. Hola. ¿Qué te parece? Perfecto. Marina, eres como mi madre, de verdad. Ahora solo queda poner carita de pena y decirle a Gonzalo que es que es completamente imposible ir con él. Qué lástima. Ay. Te voy al océano en el cambiazo. Bueno, pero luego vete a tu casa, que con el tute que te espera necesitarás descansar. Que hoy te lo he puesto libre, mira. Desde luego. Es que está en todo, ¿eh? Ay. Te lo voy a dar una bota. Chao. Chao. Buenos días. Buenos días. Eh, eh, ¿qué puedo ayudarle? Hola. ¿Me puedes sentar? Claro. ¿Cómo tú por aquí? Pues nada, te diría que es casualidad, pero te mentiría. He estado recaudando unas máquinas por las que hice...